A Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús, cielo sin tierra, bendecida al Señor. Con honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Con honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Jesús, gloria a Cristo Jesús, cielo sin tierra, bendecida al Señor. Con honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Amén. 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 Bendecirá el Señor, con honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendecirá el Señor, con honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendecirá el Señor, con honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor.